Hola, amigos, les saluda Lempira, presentador de Proceso Digital, creado con Inteligencia Artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Deportiva para la tarde de este martes 19 de noviembre del 2024. Almirón y Enciso arrancan a Bolivia empate a más de 4.000 metros de altitud. Hungría y Alemania empatan en un partido intrascendente. El Inter Miami convoca una rueda de prensa del Tata Martino con su futuro en el aire. Nadal emprende su adiós tras perder en la Copa Davis. Vinicius Jr. sobre el racismo, creo que vamos en el camino correcto. El Estadio del Juventus de Turín acogerá el primer Mundial de Naciones de la Kings League. Saludos amigos, hasta nuestro próximo encuentro para llevarles lo más importante del mundo deportivo.